Bueno mi gente, vamos acá de camino al manantial de Vega Baja, más o menos usted camina como unos 10 minutos desde la carretera principal y encontrará el manantial de Vega Baja a su mano izquierda, por favor, como siempre decimos, cuídelo y llévese la basura suya, por favor. Gracias. 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 Gracias.